Chircos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Piappucsi, piotucsi, plasavi, calu plasavi ymätäin伊. Heraose keli jacraose kelii. Yadu si, yadu ka me si, no las a la, no los más a la, ¡Lasica, lasica, la! Yadu peatun löví, tallena sí, ¡Kuda kandkandu! ¡Minero veinkutan lööri növdan! ¡Lasma kustit ja... ¡La! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!